¡Dale, Tacu! Bueno, muchachos, para todos ustedes, Tacu, mano a mano. ¡Una vez más, muchachos! ¡Vamos, Tacu, vieja, no más! Acá está el hijo de Jorge más grande, Germán, que nunca lo había visto por él a Tacu, viejo, se la largo delante de ellos, mirá. ¡Qué grande, Tacu, vieja! ¡No te mueras nunca, carejo! ¡Vale, cojudo! ¡Trabajas a libre! ¡Trabajas a libre! ¡Vamos, Tacu, vieja, vamos, Tacu, vieja, no más! ¡Qué lindo que la trabajaba, mamita! ¡Mirá qué lindo, hermano! ¡Qué espectáculo te brinda la perra, loco! ¡Qué espectáculo, Tacu, vieja, no más! ¡Qué lindo que no te mueras nunca, Tacu, vieja! ¡Qué le dije nada más de ti! ¡Dame, dame, 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 dame. Y la soledad me la creciendo con la niebla de este invierno, que no puedo decidir. ¡Seis años la cocoda! ¡Virá cómo corre, hermano, como una cachorra! ¡Vamos, Tacu, vieja, no más! ¡Que te quiero ver, mamita! No hay señales de que no estás aquí Solamente quiero que no se se quiera en mi pared Y sin querer Como detener el vacío que me querense desde adentro Que no se quiera en mi pared Como se dan todos los sueños que aparecen en mi pared Y se quedarán ahí Se apagará la luz Y me siento solo porque no descubro como sucedió Todo lo que nunca más veré como señaló del corazón Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar De noche Si quedan los rastros a seguir una huella de hoy en ese abril Perdiéndose En la sombra De la llena De la llena De la llena De la llena